Hola mi amor ¿Qué te pasa oye? ¿Qué? ¿Qué te está pasando? Nada, te voy a dar un abrazo ¿Pero por qué? Yo no quiero que me abraces Y ahora Con sentimientos Mónica La voz del misterio Te marchaste Pero donde sea que te encuentres Escucharás esta canción Y te acordarás de mi colorante Hoy mi corazón está roto en mil pedazos Lo recojo del suelo mientras tú te vas Tristeza y dolor ¿Qué dolor has dejado en mi alma? Todo mi amor te entregué Todo el amor que juré Y tú te vas de mi lado No puedo vivir sin tu amor Todo mi amor Todo el amor que juré Todo el amor que juré Y tú te vas de mi lado No puedo vivir sin tu amor 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 Y tú te dejado en mi alma No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor Que te dejaste sin tu amor Que no podría olvidar Que no podría olvidar tu amor Que todo lo prometió Tu amor Tu amor Que solo me abandonó Todo mi amor te entregué Todo el amor que juré Y tú te vas de mi lado No puedo vivir sin tu amor Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor te entregué Todo el amor que juré Y tú te vas de mi lado No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor Este es el estilo de... Mónica La voz del misterio 20 20